Es un placer para mí inaugurar esta edición de los diálogos del agua. En esta séptima edición vamos a prestar atención a un tema muy importante en nuestros territorios, un asunto sobre el que hacemos recaer una gran parte de nuestra seguridad hídrica, los acuíferos. ¿Cómo trabajamos con los acuíferos? ¿Por qué es importante preservarlos? ¿Cómo la contaminación difusa puede ser una gran amenaza? En España alrededor del 23% del agua potable que consumimos procede de acuíferos, cosa que se ve ampliada en el arco mediterráneo donde llega a superar el 40% o incluso en las islas, en Canarias, en Baleares, representa el 50% del consumo de boca de agua. Sabemos por tanto que la buena calidad del agua, el buen estado de los acuíferos es absolutamente crítico. Es absolutamente crítico desde el punto de vista del consumo, pero lo es también desde el punto de vista de los ecosistemas acuáticos, desde el punto de vista de la preservación de la biodiversidad. Por tanto, el expolio, la extracción excesiva de agua de nuestros acuíferos pone en riesgo algunas de las maravillas más importantes de las que disponemos, algunas de las riquezas en términos de biodiversidad de las que nos sentimos más orgullosos. Esa relación entre agua, biodiversidad y confort humano es absolutamente crítica. Lo es y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, sabiendo que las consecuencias del cambio climático, los riesgos de incremento de sequía, de temperaturas extremas, van a suponer nuevas amenazas para la preservación de un recurso tan estupendo. La buena gestión debe estar integrada en el conjunto de la planificación, que es responsabilidad de la administración hídrica en nuestros países. Por eso, necesitamos reforzar, mejorar, actualizar permanentemente los instrumentos de gestión, atendiendo a los objetivos ambientales, sociales, poniendo una referencia importante desde el punto de vista económico y, por supuesto, un precio para aquellos que gestionan mal, que consumen, que extraen agua de nuestros acuíferos o que contaminan sin hacerlo, con todo el respeto, responsabilidad que estas masas de agua nos obligan a mantener. Desde el Ministerio estamos trabajando sobre un plan de acción específico para aguas subterráneas. Sabemos que tenemos que ahondar en aquellos aspectos que no siempre son bien tratados en nuestra planificación. Aspectos como la mejora del conocimiento, la calidad, el estado de los acuíferos, en relación con las presiones e impactos en cantidad y en calidad, la mejora del control prácticamente en régimen de simultaneidad, con total transparencia con respecto a la información de la que dispongamos para generar el conocimiento, la información, también la responsabilidad por parte de los usuarios, el aumento de la lucha contra la contaminación difusa, una problemática acuciante que vemos, se ve enraizada en algunas malas prácticas que hace mucho tiempo que han ido generalizándose en nuestros campos. Por tanto, tenemos la intención de aprobar normativa específica, incrementando, endureciendo las normas en relación con la protección frente a contaminación por nitratos y otra contaminación difusa. Un plan de acción que queremos que vea la luz en los próximos meses, en distintas medidas, en distintos momentos, pero con un protagonismo especial en este año 2021. No es una cuestión específica que afecte solamente a la península ibérica. En América Latina hay tres de los doce acuíferos transfronterizos más grandes del mundo, por tanto, la seguridad hídrica de muchos de los países de la región depende del buen estado en cantidad y en calidad de esas masas de aguas subterráneas. Amazonas, Guaraní e Irendá, Tobá, Tarijeño, son particularmente importantes y la buena gestión, la gobernanza transfronteriza, también lo es. Requiere explicitar, pero también esforzarse, mejorar los sistemas de gestión, la gobernanza de esos espacios compartidos, dotándose de mecanismos de cooperación transfronteriza, trabajando en la diplomacia del agua, algo tan relevante para las poblaciones que dependen de esas masas de agua, pero, como decía antes, también para la buena calidad de los ecosistemas que viven gracias a esa agua subterránea. Contar con normas que de manera armonizada prevean la correcta gestión, contar con sistemas de participación y formación de consensos entre las distintas administraciones, los distintos países y comunidades de usuarios, resulta fundamental. Por tanto, estoy segura de que en esta edición, como en las anteriores, en esta edición de los diálogos del agua, saldrán a la luz muchas y muy interesantes propuestas, saldrán experiencias que nos muestran cómo podemos mejorar la gestión de nuestra riqueza acuática, pero también saldrán algunas experiencias que nos ayudarán a entender qué es lo que debemos evitar en los años por venir. Muchísimas gracias a todos por esta participación en una décima edición, en un clásico ya de nuestra cooperación de igual a igual, en un tema tan crítico, tan importante como es el agua.